Canal Pro, el canal de la producción sigue acompañando la Expo Pioneros en su edición 2024. En este momento llegamos hasta el stand de Granusa para conocer un poco lo que esta empresa está ofreciendo en su acompañamiento también al sector productivo. Para ello vamos a conversar primeramente con Carlos Osorio, gerente general de la empresa. Don Carlos, gracias por tu tiempo y si nos puede comentar un poco sobre la presencia de la marca que representa para Granusa estar en Expo Pioneros y cómo va marchando para la empresa esta edición. Muchísimas gracias, Canal Pro. Nosotros estamos siempre juntos con los ganaderos, con los productores y la edición Pioneros siempre creciendo. La Expo Pioneros es cada vez más fuerte. Claro que la agricultura creciendo en Chaco, eso es un punto bastante importante. Toda vez que la agricultura crece, crecen también los alimentos para la ganadería. En todos los países, en todos los lugares donde crece la agricultura, la ganadería se fortalece. Y nosotros acá somos aliados del productor con muchos productos, con muchas tecnologías, con mucha innovación. Traemos toda la línea, mostramos toda la línea de los proteínados, tenemos los bloques para el Chaco, productos específicos para el Chaco, la parte de balanceado específica. Entonces, una línea bastante completa y bien detallada de acuerdo con la necesidad del Chaco. Y también innovando más en algunos otros tipos de productos, como estamos traiendo ahora también inoculantes para ensilados. Sabemos que tenemos muchos productores que hacen ensilados por tema de lechería, o ganaderos por confinamiento, o un estoque de comida que hace su silo, con inoculantes. Como también la barrera de oxígeno, que es una carpa que protege mejor la producción de ensilados. Y con esto yo tengo una mejor calidad y una merma mucho menor. Entonces, siempre traiendo productos de alta calidad, con mucha innovación. Y también más, un otro aliado nuestro, que es la infradera Beckham, que vamos a estar hablando un poco más sobre esto. Doctor, en ese sentido, el Chaco muestra todo su potencial en ganado de corte. Mencionó también el ganado lechero y granusa también especializada en formar equipo especializado para tratar con cada segmento o con cada tipo de productor que tiene o que hay aquí en el Chaco paraguayo. Sí, siempre con equipo específico, especializado en cada rubro. Acá tenemos personas específicas para la parte de carne, ¿no? Entonces, da un soporte técnico, las recomendaciones, montando la estrategia nutricional de acuerdo con la categoría, de acuerdo con la disponibilidad de pasto, la calidad del pasto. Como también para lecherías, para hacer las dietas más específicas, pre-parto, post-parto y lactación. Entonces, siempre bien preparados para atender mejor a nuestros productores, a nuestros clientes. Y también tenemos en todo Paraguay personas también especializadas en la parte de cerdo y de pollos. Entonces, nosotros aprendemos todos los productos, todas las tecnologías, toda la parte de nutrición. Este es nuestro ADN. Y mencionaba, don Carlos, sobre un socio con quien están trabajando y vamos a conversar un poco con Ricardo Pérez, justamente representante de este equipo que estamos viendo de fondo de la marca Magel. Ricardo, gracias por tu tiempo y si nos puede comentar un poco qué representa también esta alianza con Granusa y hablarnos un poco también de este equipamiento muy importante para el trabajo del campo. Muy bien. Buen día a todos. Gracias por invitarnos, la gente de PRO. Nosotros estamos en una alianza con Granusa, que es una empresa muy reconocida acá en Paraguay, por traer la experiencia y el tema de nutrición ganadera. Esta es una máquina de una gama de equipamiento de Nación de la marca McHale, una marca irlandesa con presencia en más de 55 países del mundo. Esta es una máquina que está acá atrás de mí, que tiene la función, es una infardadora. Es una infardadora complicadora. Como Carlos habló del tema de la innovación y la eficiencia de productos para nutrición, podemos mirar acá que la infardadora ha hecho una dinámica ayer, produciendo un fardo picado con 65 milímetros. Es muy importante para que la gente de Granusa pueda demostrar a sus clientes, la innovación y la contribución para que la nutrición de animales se quede cada vez más eficiente. Nuestras máquinas están en una gama completa, desde cegaderas, enleradores, en fardaderas, y también, en el caso de enolaje, en empacotadoras. Ricardo, para que la gente interesada en esto pueda contactarse con ustedes, se contactan directamente con Granusa, pueden seguir haciendo. De lo que queda también, la Expo Pioneros, pueden llegar a este stand de Granusa y ver el equipo. Así es, estamos presentes acá en Expo, con mucho placer. La gente de Granusa, fuera de la Expo, está toda lista y preparada para hacer el atendimiento y las informaciones necesarias sobre este equipo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Así conversábamos con Ricardo Pérez, representante de la marca Mangel, que está presente también en Expo Pioneros, también presencia en Dinámica de Maquinarias, y con Carlos Osorio, gerente general de Granusa. Granusa, marcando presencia en la edición número 5 de la Expo Pioneros, aquí desde el Chaco Central, transmitiendo en vivo y en directo para Canal Pro, el canal de la producción. Gracias. 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 Gracias.